¡Aaaaaaah! Para que pula, para que borre ya el raspado, va pulido con el olote. Entonces luego, lo dejamos así, ponemos la oreja. Al estar duro esta oreja, volvemos con la cuchara. Y le sacamos la base que queda acá, para que quede redondo. Entonces, sacamos eso y lo volvemos a pulir con el mismo olote. A que quede bien pulido. Y luego, venimos con la piedra. A pulir con la piedra para que borre el pulido del olote. Al pulir esto, al que quede así, bien, bien pulidito, ya venimos con la pintura. Esto se deja que se seque y se le da tres pasadas de pintura, para que quede bien rojo. Sí, que quede bien rojo. Al estar esto ya seco, ya se pulen. Como tengo esta, que esta ya está seca y ya está de pulirlo. Lo pongo al sol dos días, dos días de sol. Luego, a los dos días de sol, yo los pongo ya al fuego. Cuando ya tiene listo ella algún material para quemarlo, ya de pulir, entonces uno se dedica a recoger la madera y a quemar. Ayudarle a quemar, incluso con ella, pues ella los arma en el lugar donde quema. Y de ahí uno empieza a darle fuego, a poner la madera. Es lo que hace uno. A veces quedan así. Bueno, esta losa ya está terminada. Ya le di los dos días de sol. Ahora ya lo tengo en el fuego. Entonces hago una buena hornada. Luego le pongo toda la madera, como ven ahí. Luego le pongo el fuego. Y esa losa se hace negra, negra. Se ahuma, bien ahumada. No se ve el color queserillo. Pero luego, ya a la hora y media, ya va blanqueando, blanqueando. Y ya entonces ahí ya es el punto que nosotros decimos ya está quemada. Al estar todo blanco, se ve todo allá al fondo. Porque se dejan espacios que se pueda ver el producto. Que ya está quemado, está blanco. No tiene ningún tile de nada. Allí ya le sacamos la madera. Aquí ya va blanqueando. Ya va a ir dando punto para sacarle la madera. Al quemar toda esta madera ya queda blanco, como ven aquí ya. Todo esto de aquí ya está blanqueando. Todo esto de aquí ya está blanqueando. Los hijos, pues, ellos han estado preparándose. Yo les digo, bueno, estudien. Yo, pues, le voy a ayudar un poco. Pero es con fuerza de pulmón, trabajando el bar, todo eso. Ellos han estudiado, ya son profesionales. Entonces, hay un hijo que él, pues, fue a estudiar la cerámica allá en El Salvador. Ya él fue diferente. Pero incluso en la casa él aprendió también. Él, ella me decía, mamá, deme barro. Y ya hacía una alcancilla de cualquier figura de animal. Y Ande lo hacía, lo envolvía bien en un plástico y ahí lo dejaba. Yo me voy mañana con mi papá para la montaña. Así iba él ya manejando el barro. Ya cuando lo llevaron a El Salvador a estudiar el barro, él ya tenía una idea. Y las hijas, pues, ellas aprendieron también. Ya de 10 años ellas ya jugaban el barro. Pero el problema, como se pusieron a estudiar ya al colegio para profesionales, ya no siguieron trabajando el barro. Entonces, ahorita solo se ha quedado el muchacho que trabaja siempre las miniaturas. Y algún niño que yo lo veo, que él, pues, dice que él va a aprender. Y ya empieza también a manejar el barro. Tengo la fe de que tal vez yo les digo a algunos, siquiera la última que va a quedar, esa va a agarrar la experiencia del trabajo que yo voy a... Tengo, pues, ahorita. Y yo le digo a ellos, aprenda a hacer jarros, que eso le va a servir más adelante. Porque a veces, tal vez, solo de profesional es difícil. A veces uno tiene problemas y no es como tener su trabajo en la casa. Porque a ese nadie le para. ¡Valce, la viejita! Se llama. ¿Valce, la viejita? Sí. A ver. ¡Valce, la viejita! 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 Gracias.